Dijo This chapter was started with Atom and Dual Nature If you will see the paper, the paper is not very difficult in this segment Sometimes it changes the way to ask the question If you will use a line that you may be able to use It is not an illness So let's see this one and see the old papers First of all, Atoms and Thomson's Model Nothing comes to Thomson's Model What is the other name of the Rutherford Model? Giger's Marsden Experiment It comes to observations Giger's Marsden Experiment Or Rutherford Experiment This is a nucleus Nucleus on the axis of a alpha particle And the head-on collide is 180 degrees And some deflected from repulsion It goes far away from repulsion So those are far away from repulsion Those are far away from 90 degrees These are the observations Then the topic of distance of closest approach Distance of closest approach In this distance of closest approach Suppose you have an alpha particle It goes from half mv square Nucleus 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 todos sabemos que es un unido de energía y 1 eV convertido en J entonces, 1.6 x 10 es de la nación de 19 se multiplicando relación es AMU y mEV 1 AMU es igual que es 931 mEV es isotope, no hay nada sobre el núcleo de forces es una corte de force que están dentro de núcleos y el núcleo de force es una variación entonces, no hay nada más, no hay nada en el núcleo de binding energía en este es el núcleo de energía lo que asunc 속as lo que es el núcleo de energía tiene una expresión de vibration se nos imágenes se ellos encuentran a atom y a núcleos y enzalamos en milliones no hay en esta es el núcleo de más de la musim en total de más de la musim entonces, el núcleo de la musim lo que es el núcleo de lúper y es el núcleo de energía por si usamos un laboratoria de gas y esto era humildo en la figura de gas es porстрoma de gas No necesidad de escribirmos, no necesitas porque la suma el nos gustaría saber que lo escribo «Binding Energy a qué se poner se escribiendo su Systeme en este momento que viene muyortunado seimm Самo que viene ahora , breaksando mucho más. Luego de toda la ligua en la muebleula, lived inaudible solar. bajos de la atmosphere nubeongestador y por poder del nervioso menos mas esta es algo que se Contractan en este ese que zelfs que shows que el fuso lo su en que esto se puede explicar el fusion. Porque el binding energy per nucleon es hidrógeno y el binding energy per nucleon es como un uranium como un átomos que se puede que se puede romper y se puede romper el y se puede romper el proceso de fuso Entonces, si se fuso o si se puede fusion, el binding energy per nucleon de los dos casos, ¿qué hará que hacer? Que se puede romper el Entonces, esto es explicarlo y el binding energy per nucleon es explicarlo. La gravedad de destabilidad esto son las neblara verplantes y los protones con neutrones y los protones si se vayan a un ojo si los elementos, más elementos son los que los sostenibles son los espacios si los elementos que han o aquí ha o allá dos si la la pierna, lo que lo que failedes eso es que los protones son los números que se vayan los protones son los que se puede instar, que se puede despejarse, entonces la ratio tiene un objetivo y debe hacia abajo. Entonces, ¿qué se dice? La ratio de neutro y el fronso. Entonces, lo que necesito saber la stabilidad. Luego, en el caso de la nuclear a esta una de la nuclear a la nuclear a esta. Esto es un asignmento que yo tenía, si me había enviado a la scan, si me han dado a la radioactivity, la binding energy y todo de numerículos, ya no sé de la asignmento. Para hacerse que lo hacerse que la asignmento no se encontraría. La numeración de la asignmento. Así que en estakim enluse de la Radio Activity Su crisis del radioactivity diferentes ajean En cuanto por Radio Activity, esta primera emerging Life Escribimos en la Agenera que a por ejemplo a ya que va 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 vay yuck a ese tiempo después de开始 de place lo que es arri Mexí en el lo que es el reto Verac Foreign de Qumerce y interd relevanse vida que esto va a É intersecté de la radioactivity es lo que va a derrocair así que la ratita es menos dann por dt y va a dependir desde ahora y ahora vamos a ver el átomo de la naturaleza, que nos parece que te parezca entonces aquí va a, la de la idea. Entonces vamos a dar collado de la la tira. Queda esta interacción y va a ser log n, y va a ser y va a ser y y va a ser modulo de la t, las tira la tira la tira la tira la tanta, quesible del atom冰 entonces vamos a ser n de la n de la tira la tira el punto de la tira, entonces tendrá a ser y log of n o is constant go vapeis yaan put karayenge to ye term ayegi logki term one-traf backi term one-traf log a minus log b is log of ay b log hate ga to n by n o e raise to power minus lambda t to prove karne ko ayega n is equal to n o e raise to power minus lambda t to number of atom left, is number of atom present initially n o into e raise to power minus lambda t ye formula proof karne ko ayega y por los meques na P vista el último que es el desordenamiento y al en alternate cuando tiene la promoción capital T, que el número de la gente de la persona es entonces el número de N o está de 2 para menos de t de la donatingante el Hasce como la política de T o intentionally lo que el número de la trans transMusica lo que tenga adFast, entonces el número de la damagingla de la Hangul como leader, genesагARK de todos lados izquierdas en ambos lados delegados en Paras de todos lados ven comiendo la vida de la siquiera 3, 1, divided by lambda. ¿Caya point está cerrado aquí? Entonces, esto se va a proveer aquí. En el siguiente caso, numericamente, si hay alguna pregunta, entonces esta formula muy famosa, n es igual a n0 a half raised to power small n, where small n es igual a small t by capital T, small t significa ¿cuántas tiempo de radioactividad se salió? capital T significa half life period. Entonces, vamos a ver las preguntas sobre la formula. Entonces, en la vida, siempre hay una pregunta pregunta en la vida, ¿qué pasa en la vida? Entonces, en la vida, tao se reprezentan, ¿cuántas de todo ace hay en todos los atomes, divididos por total numeración de la vida. Entonces, ¿qué es así? De n de atom, T es T es. Entonces, T es dn, dividido por n0. Entonces, ¿cuántas de dn por dt, ¿qué es menos lambda n con ? en la vida de n es menos lambda n de t. Entonces, aquí n es como n y, n es igual a n es de la menos lambda t. Entonces, ¿es dn del estado de la vida? Entonces, tendrá que de la vida, y se muñeca, por el tema de la vida de n0, en la parte del tiempo del tiempo del tiempo... Когда el número de la en�ポ Entonces, vamos a obtener tau es igual a 1 por lambda, y lambda es 0.693 por T, lo que vamos a poner aquí, entonces tau es igual a 1.44 por T, entonces el average de la vida es 1.44 por la vida es 1.44 por la vida, esto debería saber. Entonces, esta es una derivación. Agua y hablando de la vida de la vida es igual a 1 por la vida es igual que a 1 por la vida es igual a 1 por la vida de la vida de la vida. Entonces, si es igual a 1 por la vida, todo el amor no es igual a 1 por la vida, y no hay nada. Atomic mass number, no se muide, atomic number increase by 1. Y, no se muide, no se muide. Beta, plus, atomic number e, Ay, 0, 1 se muide. 22, 22, no se muide, 11, 10 se muide because, se muide, 1 beta minus dk 1 beta plus dk. Entonces, se muide que en beta minus dk en e, 0, 1 se muide, y b, plus en e, 0, 1 se muide. Entonces, atomic mass number, de atomic numbers se muide que hay algo. Y, no se muide. Nada se muide ok next ok Bohar's theory una pregunta de Bohar's theory ahora vamos a ver este paper 3 años de Bohar's atom va a ser un question va a ser o va a ser una o va a ser un numerico vamos a ver qué va a ser en Bohar's theory ha habido que una electron en el núcleo es un hidrógen en el electron y el proton en el force y el electrostatic force que centripetal que es mv2 y los equate y el equate y el valor y la la y en este lugar, y en este lugar hay que se eliminar el eléctron. ¿Qué es lo que se usa? El eléctron es sum de potencial y el kinetico. ¿Qué es lo que se usa el eléctron? El eléctrico es el eléctrico de 1.5 mv2. El valor de la v2 nos haja en eléctrico en eléctrico. Eléctrico es eléctrico y eléctrico. Y el potencial es eléctrico en eléctrico en eléctrico. Túz con eléctrico es eléctrico, que están aquí. Yussen la energía equation en departure por verlas de todo eléctrico. T差不多 es aléctrico y Ki2 es como see, Y ahora no hay nada. Los aspectos vienen todos. Los aspectos vienen a cada question que hay, y lo que existe también en el paper. Y ahora para la cosa es muy nada. Presidente. Duel encare, es decir que tienes que situar en las bases de papel Ahora ve dejes que van a las bases de que básicamente se van a ver, tiene que ser una line de preguntas, Así que hay tantas preguntas que están en las preguntas. Cuando se prepara, la manera de hacer el moderno physics. Porque en la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. Bien, hay una electrostática. Hay muchos units de cada uno. Así que hay un montón de cosas. Así que hay un montón de cosas. En la competición también hay un poco. En la mesa hay un poco. En la computadora, seleccionamos. ¿Quién ha llegado? Mucha, moderno physics. ¿Vale? ¿Cuál ha llegado a la forma? ¿Quién ha llegado con lación? ¿Pero qué ha llegado? ¿Pero qué ha llegado? ¿Le pregunté? No le pregunté. ¿No ha llegado? ¿No ha llegado? ¿No está llegado a la otra? ¿No ha llegado? Gracias por ver el video. 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 Gracias.